Muy contentos con lo que estos datos nos están arrojando porque estamos ante un ingreso 2024 que es uno de los más altos en cuanto a cantidad de preinscripciones en los últimos 10 años. Para ser más precisos, hoy estamos hablando de datos del día 6 de febrero de 5.873 preinscripciones que, si me permitís, porque son datos muy puntuales, se reparten en términos de la unidad académica Facultad de Aeronomía y Veterinaria 888, Facultad de Ciencias Económicas 1797, Facultad de Ciencias Humanas 1738, Facultad de Ciencias Exactas 1075 y Facultad de Ingeniería 375. Cabe aclarar que esto es al día 6 de febrero, en donde sabemos que este número va a sufrir algunas modificaciones producto de la misma validación de documentaciones que los interesados van a ir aportando, pero entendemos que este ya es un número bastante certero de lo que representa nuestro ingreso 2024. Profesor, recordemos también que esto es producto del trabajo más comunado de varios actores de diferentes ámbitos también. Profesor, recordemos que esto es el resultado de un trabajo en articulación que se ha dado tanto desde lo que son las distintas unidades académicas, a través de sus secretarías académicas que han venido transitando en todos estos años un trabajo de difusión de su propia oferta académica, como también lo que tiene que ver con el papel de la Secretaría Académica de la Universidad, particularmente pensamos en lo que es el área de comunicación académica, los talleres de orientación vocacional. Un papel sumamente importante que entendemos nosotros ha jugado un rol fundamental en estos meses que llevamos de gestión, ha sido el acompañamiento que hemos recibido de los distintos directores de escuelas secundarias, tanto de la ciudad como de la región, a partir de estos encuentros que mantuvimos con autoridades del Ministerio de Educación de la provincia, con inspecciones de las escuelas, tanto de escuelas orientadas, escuelas técnicas como las escuelas privadas también, quienes han sido realmente referentes en este sentido para acompañar los procesos que nosotros como universidad hemos estado llevando adelante en lo que es las actividades de pre-Jupa, Jupa, las reuniones con los CENMA, el programa mayores de 25 años sin título secundario. Digo esto porque todo lo que es el equipo de Secretaría Académica de la Universidad ha trabajado codo a codo en estos espacios, con los actores de facultades, con las autoridades provinciales, y entendemos que esto sumado a lo que fueron las actividades de pre-ingreso universitario que se institucionalizaron el año pasado ya para todas las unidades académicas, como así también las distintas reformas que están llevando adelante en planes de estudio las unidades académicas. Bueno, ha sido toda esta serie de aspectos que han contribuido a que hoy podamos hablar de que tenemos esta cantidad de pre-inscripciones que es una de las mejores de los últimos 10 años. Respecto a la procedencia de los estudiantes, profesor, ¿qué nos podría decir? Bueno, tenemos tanto de lo que es la provincia de Córdoba, de los diferentes departamentos, obviamente el que predomina en punta en cuanto a cantidad es el departamento Río Cuarto, pero también tenemos de las distintas provincias de nuestro país, aún de aquellas más distantes del sur, del norte, del este y del oeste de nuestro país, que se han hecho presentes sumando a nuestro estudiantado ingresantes. Así que bueno, estamos muy contentos en este sentido.